Papá, perdóname por no haber estado contigo en los últimos días, te voy a extrañar mucho Hijo, me voy a extrañar mucho a tu padre, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Discúlpame mamá, voy a tomar un poco de aire, ¿sí? Ay viejito, me vas a hacer mucha falta Sí, espera, aún no puedo hablar Ay viejito Alguien trató de envenenarme, ayúdame a descubrir quién es, confío en ti Sí, amor, espera Sí, espera, espera, estoy entrando a la habitación Sí, ahora sí, ahora sí puedo hablar Sí, amor, por fin se fue ese viejo Por fin podré correr toda la herencia, esto hay que celebrarlo Sí Te veo muy contenta para hacer el funeral de nuestro padre ¿Qué haces aquí? ¿Acaso me estás espiando? Contesta, vas a festejar el funeral de nuestro padre Tu padre, porque para mí solo fue mi padrastro ¡Qué cínica! Por favor, ¿y qué querías que haga? ¿Que llore como María Magdalena? Tú no sabes lo que tuvimos que vivir con ese señor No le digas así a mi papá Por favor, ¿tú qué vas a saber? Claro, como el jovencito llega recién de Europa Tú no sabes lo que tuvimos que vivir nosotras con ese cínico ¡Deja de decirle así, papá! Vas a ver ¿Qué está pasando aquí? ¡Explíquenme! Mamá, él empezó ¡Sinvergüenza! ¡Ya se me calman los dos! Por favor, tengan un poquito de respeto por la memoria de su padre Por favor, yo mejor me voy de aquí ¡Viene, espera! ¡Espero! ¡Por favor! ¡Llena! Alguien trató de envenenarme Ahora sí, diado Me estás pagando todas tus canalladas No sabes cuánto esperé este momento ¿Y sabes qué? Todo lo que fue tuyo Ahora es mío Hasta esto Todo esto es mío Hasta esto No te vas a llevar nada ¿Entendiste? ¡Nada! No te mereces nada ¡Mamá! Hijo Fuiste tú No puedo creer Hijo, déjame que te explique ¡Tú fuiste la causante de todo esto! ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Culparme a mí Deja de fingir Vas a tener que rendirle cuentas a la policía ¿A la policía? No, hijo ¡Vamos, mamá! Déjame que te explique, hijo Por favor, entiéndeme No funciona Vamos Vamos, vamos Patroncito Mira todo lo que provocaste Parece que tu hijo ya se dio cuenta de que esto no fue un accidente Pero cuando él sepa la verdad Yo ya voy a estar muy lejos de aquí Hasta nunca desgraciado Así que fuiste tú Joven, yo No mientas Lo escuchamos todo tras la puerta ¿Por qué lo hiciste sinvergüenza? ¡Habla! ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué lo hice? ¿Quieres saber? Porque Luis y yo fuimos amantes Yo sabía que Luis me iba a limpiar Pero jamás me imaginé que... Con esa cama Luis me prometió que se iba a separar de usted Y se iba a quedar conmigo ¿No sabe qué? Ya me cansé de sus progresas Yo Yo lo he... ¡Sinvergüenza! No, señor Quietos ¡Para atrás! La fortuna de Luis es mía Me costó mucho Así que quietos ¡Tras los dos! ¡Carmen! Luis ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Luis ¿Dónde estabas? Papá La policía ya se llevó a la mucama Está bien Va a pagar en la cárcel por todo lo que hizo Papá, pero... Mamá también se fue Está muy enojada por... Por lo que hiciste Lo entiendo Cometí un grave error Que casi me cuesta la vida No valeré lo que tenía Le mentí a mi esposa Inclusive mentí a mis hijos Espero que... Me puedan perdonar por todo lo que hice Tranquilo, papá Lo importante es que estás con vida Gracias, hijo ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué es lo que hiciste